En la sección de los especialistas, como cada miércoles, Carlos Álvarez Flores, experto en temas ambientales y además en el grave asunto del cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Sé que vas a hablar del tema de los residuos. Y del tratamiento de aguas. De aguas residuales. Pero a ver si dejas un pequeño espacio para que me comentes tu opinión sobre lo que pasó hoy con Donald Trump y su retiro de los acuerdos de París. Bien, sí, apenas... Me imagino que lo tienes en la punta de los dedos también. Sí, apenas me estoy enterando, sí, porque estaba yo metido en una reunión. Pero estoy enterado. Mira, rápidamente, México está reprobado en un rubro allá en la OCDE. Acuérdate que Salinas dijo que éramos ricos y que ya podíamos estar con los ricos. En la OCDE. En la OCDE. Entonces, desde que entramos hasta hoy, estamos en último lugar en un tema que se llama conservación y reciclaje de agua. ¿Por qué? Porque tenemos una Comisión Nacional del Agua que yo le digo de cariño, parece la CTM. En tiempos de Don Fidel, por supuesto, cuando era la poderosa CTM, ¿no? Que funcionaba mejor que hoy. Pues como que ya no es aquella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desgraciadamente las tecnologías que recomienda la Comisión Nacional del Agua para las plantas de tratamiento de aguas residuales de nuestro país son tecnologías viejas, ¿sí? Inclusive las plantas de zapal, yo conozco la empresa, por supuesto, yo sé quién es el dueño de la empresa, de las plantas, o cuando menos de las... La planta de desbaste y la de tratamiento de aguas residuales. Exacto. Se llama Fipasa, es un señor Chosas, lo conozco bien. Bueno, siguen siendo tecnologías viejas. ¿Por qué digo esto? Porque no degradan toda la carga orgánica. Vamos a decir el excremento, las heces fecales, pues, para que me entiendas. Generan muchos lodos, tanto químicos como biológicos. ¿Por qué? Porque también hay sustancias químicas. Acuérdate que en nuestro lavabo y en el fregadero de la cocina y en la taza del baño la usamos como basurero. Tiramos todo. Cloro, pinol. El tinte de pelo, las cremas, el cloro, el quitacochambre. Bueno, 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 ya. Te puedo hablar de 200 sustancias químicas. Entonces, tú tienes un agua contaminada con sustancias químicas, más las heces fecales. Entonces, tienes que tratar el agua con toda esa contaminada. Bueno, ¿y te faltan algún tipo de empresas pequeñas? Tipo lavanderías y tintorerías que están conectadas al drenaje común y corriente, ¿no? Claro, vienen con fosfatos y con sulfatos. Y bueno, total tienes un cóctel. Entonces, el problema es que las tecnologías que hoy recomienda la Conagua son viejas. Por eso no reciclamos el agua. Digo esto porque me dijiste hace unas semanas que León está pidiéndole autorización a la Conagua para abrir más pozos y sacar más del acuífero, porque como Zapotillo, ¿cómo se llama el proyecto ese? Sí, la presa del Zapotillo y el acueducto del Zapotillo no caminan. León se ha dado, como le quieren robar el agua a los jalisquillos, digo, perdón, a los jaliscienses, yo les digo jalisquillos de cariño. Bueno, los jalisquillos son los de Los Altos y precisamente la presa está ahí. Bueno, entonces, como decía mi abuela, que cada quien se rasque con sus uñas. ¿Qué pasó en León? Pues yo se los dije en el 98 a los curtidores, fíjate, ya va a ser 20 años. ¿Te acuerdas de Refugio Muñoz? Sí. ¿Cuco Muñoz? Sí, Cuco Muñoz Loza. Le dije a él y al comité directivo de SICUR, les dije... Oye, no es curtidor, es un exitoso arrendador de locales comerciales en los outlets de León. Claro, porque ya de curtidor ya no lo hace. ¿Por qué? Porque pasó lo que yo les dije en el 98. Yo les dije, ustedes no reciclan agua, no se ponen a la altura de las nuevas tecnologías, ustedes se los va a llevar el tren. Ya se los llevó el tren, ya nomás hay 400 curtidores de 1.400 que eran en aquel momento. Y los chinos, pues bueno, los chinos ya sabes cómo son, ¿no? Fabrican zapatos de a dólar, pero esos son los chinos. Bueno, entonces regresando al tema, México está reprobado, ¿por qué? Porque seguimos usando tecnologías viejas que generan los... Ahora bien, esos lodos hay que convertirlos en energía eléctrica. Tenemos que aprovechar el contenido energético. O sea, con tratamientos más actuales, más modernos, ¿se podría atender todo lo que tiene esa agua, volverlo a utilizar y además sacarle una ganancia? Fíjate, lo sabes tú y lo sé yo, o sea que no es secreto, es de Estado. Utilizas mejores tecnologías, eliminas las fugas de la red secundaria y eliminas el robo, porque también hay mexicanos que se roban el agua y hay otros que no pagan. Y como los presidentes municipales les da miedo quitarle el agua al que no lo paga, porque quieren ser deputados y senadores y gobernador y bueno, 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 quieren seguir cobrando, pero no resuelven. El chiste es que resuelvan, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos reprobados porque las tecnologías, porque no cobramos los organismos... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor León sí cobra, ¿verdad? Yo no sé si tú pagas tu agua, yo espero que sí la pagues, ¿no? No, hay un buen índice de cobranza, hay poca morosidad. Por ejemplo, por eso te mencionaba la vez pasada, la planta de desbaste está siendo subsidiada por los ciudadanos comunes y corrientes, que pagan muy oportunamente porque los curtidores no pagan lo que deberían. Ese es un tema político, porque los azules que están ahí gobernando desde hace veintitantos años en Guanajuato son de ese grupo, tienen que... Ya casi treinta años. Bueno, treinta, imagínate. En el 18 se cumplen treinta años de gobierno hispanistas, con la salvedad de Bárbara Botello, tres años. Carlos Medina, ahora es regidor, fíjate. Cuando quiso ser presidente del PAN, le ganó Espino, y estaba llorando, me platicaron mis amigos hispanistas, aquí en el PAN del centro. Se retiró de la política. Pues el señor Carlos Medina lloró y lloró y lloró, y dijo, me largo de la política, me voy a los negocios. Ah, pues vete a los negocios. Pero ya regresó, ahora es regidor, imagínate. Pero bueno, el tema es este, no estamos manejando adecuadamente nuestra agua. El agua cada día es menor, la disponibilidad por habitante se ha ido reduciendo en los últimos cuarenta años drásticamente. Entonces, como no tenemos un plan nacional hídrico, porque no hay coordinación entre la Federación, Estado y municipios, seguimos con el mismo problema en este país. Los diputados nada más cobran en el Congreso y no resuelven mucho. Obedecen a sus partidos, al control, al poder, o sea, todo es el control del botín, el presupuesto, cobrar y cobrar. Y a cuidar la chamba que sigue, porque también están en eso. Bueno, pero los diputados, ¿qué son los diputados? Pues son tus representantes y los míos, ¿no? Se supone que nos tienen que representar a los ciudadanos para gestionar que los ejecutivos cumplan con sus obligaciones, ¿no? Entonces, el papel de los diputados no es estar levantando la mano y aprobando lo que dice el gobernador, no. O hacer memes para afectar a ciudadanos, como pasó con el presidente del Congreso hace unos días. Ya, ya, ya leí lo tuyo, que me mandaste que ahí te denostaron este señor, ¿cómo se llama el señor este? Alejandro Navarro. Ese señor, ¿quién es? ¿Quién es Alejandro Navarro? Diputado por la capital del Estado, del grupo de Luis Alberto Villarreal. No me digas. Está en la política un poco por su suegro, que es el ingeniero Guillermo Smith Guerrero. Y quiere ser candidato a alcalde de Guanajuato. ¿Y qué, y qué, y cuáles son sus méritos para estar ahí? ¿Qué ha hecho él? ¿Qué, qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué es panista? ¿Es panista de toda la vida? No mucho. No, no, es muy joven. Ah, o sea, que es un joven y responsable. Bueno, si se dedica a hacer memes a la hora que preside una sesión del Congreso, imagínate. Bueno, pues eso es lo que no debemos tener. ¿Debemos tener gente joven? No, me da miedo que quieras ser alcalde de Guanajuato, eso sí. No, no, pues ni madres, yo te ayudo a que no sea. Pero bueno, ya en su momento iremos a darle sus coscorrones a ese joven. Y más grosero, ¿verdad? Debe ser respetuoso. O sea, no entienden los diputados qué tienen que ser. Los diputados son nuestros representantes y deben luchar por nosotros, por los ciudadanos. Como si no tuviéramos problemas, ¿verdad? Para que se dediquen a otras cosas. Yo lo sé, pero también hay que resolver los problemas y no estar denostando a gentes como tú, ni que yo no. Pero bueno, ahora vamos a la mala. El señor Donald Trump, exactamente, ya hizo lo que yo dije hace muchos meses. Lo anunciaste. Ya, lo anunciaba. Yo decía, el señor Donald Trump, no cree en el cambio climático, que es un hombre muy ignorante y además obedece a las petroleras. Entonces, él se sale, Estados Unidos, que había sido, pues, ejemplar con Obama, ahora se retira de los acuerdos de París. Eso va a generar una reacción mundial grave. ¿Por qué? Porque yo no tarda la Merkel. Europa e Inglaterra van a salir a decirle, oiga, señor, ¿cómo? Si estamos en la misma casa, nomás tenemos un planeta. Y usted va a seguir emitiendo gases de efecto invernadero otros 50 años. No, ¿qué le pasa? O sea, ya viene el problema del cambio climático. La discusión. ¿Y esto qué crees? Por otro lado, aunque es una mala, pero es una buena. Te voy a decir por qué. Porque los propios republicanos, que quieren reelegirse el año que entra, los representantes, ¿qué crees? ¿Qué van a...? No, pues con el señor nos va a llevar el tren. ¿Sí? Porque solamente Trump no está en la frecuencia de todo el planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ayudarle a Trump para que se vaya a sus negocios, a su casa, de donde no debió haber salido. O sea, el señor es un hombre muy rico. Pero hay un lobbying muy fuerte de las petroleras que niega el cambio climático. Es, 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 es como diría yo, arcaico. O sea, es un tema, el petróleo ya se tiene que ir gradualmente. No se puede de un día para otro. Pero, pero ya cambió, ya no podemos estar quemando. Acuérdate que estamos hoy en México, horrible, ya para cerrar, quiero decirte que yo estoy hablando de la ausencia de una política nacional de calidad de área, pero en tanto quememos combustibles. Fíjate, acabamos de poner récord de ventas de autos de gasolina y récord de exportación de vehículos de gasolina. O sea, absurdo. O sea, estamos calentando el planeta y no hacemos nada en consecuencia. O sea, porque las petroleras con las armadoras, bueno, pues manejan el negocio. Es un gran negocio, ¿verdad? Yo quisiera comprarme mi, mi eléctrico, mi, 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 ¿cómo se llama? Mi Tesla, nada más que necesito 85 mil dólares. A veces hacemos una colecta, mi querido Arnoldo, para que me ayuden a comprar mi Tesla de 85 mil dólares. No los tengo, ¿verdad? Apenas tengo como 5 dólares, me valga. ¿Tenderán a bajar en el futuro? Digo, no creo que lleguen a 5 dólares. Volkswagen anunció que en el 2020 saca sus… ya igual, o sea, todos le van a entrar a fuerza en contra de las petroleras. Pero bueno, el tema es que ojalá y Trump con esto se vaya, que este sea el último empujón para que el señor se vaya a su casa y que llegue otro a gobernar Estados Unidos. Eso es lo que necesitan los norteamericanos. Ojalá que sí, ojalá que se vaya, porque esto de ir en contra de lo que va todo el planeta, pues me parece muy irresponsable de parte de ese señor. Ese es mi comentario. No han respetado para nada los acuerdos de París, pero no han tenido hasta ahora la desfachatez de abiertamente rechazarlos. Bueno, porque es un irresponsable, o sea, él no es un jefe de Estado, hombre. Él es un señor muy especial, es un hombre ignorante por un lado, soberbio, se siente… Bueno, pues a nosotros nos ha tratado muy mal, a los mexicanos, o sea, es un hombre muy irresponsable. Ya se peleó con los europeos, ahora que fue a la gira, nomás fue a pelearse con todos. Ya lo dijo la Merkel antier, dijo, no contamos ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra. Exactamente. Estamos solos en Europa. Muy bien. Hasta aquí lo dejamos, mi querido Arnaldo. Muy, muy bien. Como siempre, muchísimas gracias. Seguimos atentos. Vamos a seguir con Carlos Salinas, acuérdate. Me quedé con Carlos Salinas, porque luego viene… Quiero llegar con Cedillo, quiero llegar con Fox. Calderón. Con Calderón, con la pareja… Tú estás como López Obrador. Yo quiero hablar de la pareja. Fíjate que a Martita, por razones familiares, pues conozco, como dice Broso, la verdadera historia de Marta Sagún. Aquí la vamos a… Digo, con todo respeto, ¿no? ¿Cómo es que de morirse de hambre con su Manuel Briviesca, que tenía un 3x3, era un pedacito, era un… yo les llamo de cariño mataperros, así les digo. Una farmacia veterinaria. Tecnista, de medio pelo, que no le daba una vida así como Martita hubiera querido. Entonces dijo, no, pues me cuelgo del señor Fox. Oye, pero el señor Fox no sabe ni más. Entonces me digo, no importa, yo lo voy a hacer presidente. Gente, fíjate nada más lo que decía Martita. Yo voy a ser… Nadie puede decir que no lo haya logrado. ¿No? Entonces ya hablaremos de ellos. Pero bueno, vamos a terminar con Salinas de Gortari, que todavía está vivito y tiene que contestar muchas cosas que hizo todavía, que todavía nos afectan. Entonces, bueno, lo dejamos y seguimos con la historia de terror del sistema político mexicano en la próxima… La semana que entra. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Una pausa. Un abrazo.